estás pensando en compartir una nueva patillera perfiladora o terminadora de la marca world pero no sabes cuál de ellas comprar en el vídeo del día de hoy te voy a dar las mejores opciones para que hagas la compra correcta hola mi gente les saluda dani avila de danista civil consejos tutoriales de barbería seguimos con la serie de patilleras perfiladoras terminadoras no sé cómo les llamen ustedes la vez pasada hablé de la wall detail en la comparación con la wall de cable su evolución y bueno seguimos hoy con patilleras wall media latera investigar tengo unas aquí voy a hablar alrededor de ocho patilleras pero hay alrededor de dos y voy a hablar de las principales voy a sus características te conviene comprar no te conviene comprarla qué tal es la cuchilla así que esto es un vídeo un poquito largo pero comenzamos ya mismo voy a ir al grano listo empezamos con la giro es una patillera popular especialmente porque la giro viene con el barber combo de wall para mí es uno de los combos recomendados si estás comenzando la barbería esa es una opción la con la cual vas a ganar esta para algunos les gusta esa patilla dicen que es básica pero mira esta patillera te hace el trabajo viene con la cuchilla estándar de wall pero acá es donde viene lo interesante y una de las cosas que siempre lo he dicho y recalco que me gusta de wall en cuanto a patilleras que las algunas patilleras comparten las mismas cuchillas esta tiene la cuchilla tibuay y esa tiene la cuchilla estándar resulta que entre ellas se pueden intercalar las cuchillas y eso pasa con la retro ticot pasa con la interior de cable pasa con una que se llama razo rager de wall entonces eso es muy conveniente porque no pierdes tiempo buscando la cuchilla sino que estas cuchillas le sirven a gran parte de las patilleras la estándar y la tibuay así que eso es muy bueno volviendo a la giro le sirve viene con la estándar pero le sirve la tibuay así que si tú quieres se la cambias y ya cuando ésta se acabe igual si no quieres cambiar a la cuchilla esta es muy buena te da el trabajo yo lo ha usado lo hace mucho tiempo para niños y cuando tengo un vídeo en el cual sólo corto con el barber como de wall lo voy a dejar al final o en la descripción del vídeo para que ustedes lo vean es económica buena vale alrededor de 60 dólares y tiene un motor rotativo no es tan potente como la de tele pero hace el trabajo en cuanto a confort me gusta que se puede poner el dedo aquí en esta curva que tiene de diseño se puede poner el dedo pulgar pero aquí tiene como una pancita no sé si ustedes pueden darse cuenta acá en esta área que no permite que se pueda acercar tanto entonces cierto incómodo si es un poco incómodo para hacer los los cerquillos el detalle pero bueno eso es todo así yo le doy una puntuación de 7 a esta a esta patillera muy buena elección para comenzar no es la ideal pero sin duda te va a hacer el trabajo seguimos ahora seguimos con la wall detailer esta es la internet de cable en esta ocasión tengo una versión que era versión limitada esta tiene motor rotativo es más poderosa que la hero viene con la cuchilla ty vale alrededor de 80 dólares es un clásico de la marca world así que es preferida por grandes barberos gente que si son fieles a world son fieles a la world detailer ustedes dirán en cuanto al confort mira esta diferencia de la hero la tengo acá esta la hero tiene la pancita light tater la evita porque tiene esta hendidura así que es más cómoda al momento de trabajar en los detalles en el cerquillo esta vale alrededor de 80 dólares un poco más costosa pero igual te va a dar más tiene una cuchilla más gruesa la ty y más confort así que vale la pena invertir los 20 dólares de más ustedes se preguntarán qué tal suena la máquina vamos a hacer un ensayo de ruido esta es la hero y esta es la detalle detalle no son tan silenciosas pero igual en el ambiente trabajo y eso pues porque está completamente silencioso muy buena esta patillera yo le doy una puntuación de un 8 bueno vamos con la pino la pino no la tengo acá es una patillera muy básica de volva alrededor de 60 dólares yo no la recomiendo para trabajos de barbería ni siquiera para estilismo y esa patillera es de motor rotativo vale alrededor de 60 dólares como le decía anteriormente la cuchilla se le desmonta pero es muy básica no puedes cortar bien no te deja las líneas como deben ser y yo no recomiendo esta patillera yo le doy un 5 un 4 no la tengo ni en cuenta para ningún motivo así que yo creo que es de lo peor que tiene wall en cuanto a patilleras la pino fue un clásico hace 20 30 años sirvió para empezar pero ahora no 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 la compra y no se la recomienda de verdad porque la incluye en este vídeo pues porque fue muy conocida y quizás muchas personas se preguntan por ella pero en la actualidad rechacen la es completan y en mi opinión personal es completamente obsoleta bueno ahora vamos con la mag cuál es ésta esta es acá tengo parte de acá es la sterling mag no es tan conocida consideraciones de esta máquina es liviana y si ustedes la comparan con la giro es casi el mismo tamaño en realidad casi todas las patilleras no hay una que sea excesivamente más grande que las otras duran dos horas la carga la cuchilla es desmontable como se pueden dar cuenta acá para limpiar eso me parece muy interesante lo malo lo malo es que no usa la cuchilla t y o las otras de wall entonces es un poco más difícil conseguir la cuchilla segundo no se puede modificar como las otras mira lo que es la detailer lo que es la hero lo que es la retro t cup que yo voy a hablar cortica de sus especificaciones al usar las cuchillas estándar la cuchilla t y tú la puedes modificar para que corte más a ras esta no puede hacerse de esa forma es silenciosa mira si la comparamos con la hero mira cómo suena esto es muy silenciosa yo creo que es la patillera más silenciosa que tiene wall le dura dos horas la carga excelente el confort pues no le sale la panza como decía no sale esta parte como la hero y al tener la cuchilla pronunciada pues no es tan incómodo pero lo malo que no se le puede modificar la cuchilla y es costosa vale alrededor de 120 dólares así que pues para ello y que tú lo hagas y no la compres y no te permita hacer líneas tan perfectas entonces yo creo que es lo malo de esta patillera pero si es eres estilista esta es muy buena elección y es quieres algo súper silencioso el meticuloso en ello esta es buena no se modifica la cuchilla pero igual si puedes hacer líneas con ella no es que las líneas te queden horribles pero le doy un 7 si tuviera la cuchilla de la itiner o algo así estaríamos hablando de otra cosa pero es otra opción que ofrece wall así que le doy un 7 a esta máquina patillera mac stern acá está la caja dos horas de carga vale alrededor de 120 dólares después de esto está una que se llama razor edge the wall esta la decidí incluir en la lista porque esta patillera viene con algo que se me ha preguntado mucho el combo unicor de wall que viene con la magic clip yo no recomiendo este combo por la sencilla razón de que si se te daña el cable pues se quedase sin las dos máquinas se va a ser muy complicado aquí en los países de uno sea muy muy difícil conseguir el cable entonces no recomiendo ese combo la razor edge the wall es la única creo que es la única patillera perfiladora de wall que tienen motor magnético las otras que tengo aquí son de motor rotativo ok pero es incómoda al igual que la que la hero es incómoda para para hacer las líneas y eso permite pues que no sea tan popular es una máquina que no sé si en este momento la vendan sola de hecho yo creo que el único comunicor de wall ya no se vende yo creo que por ahí hay lugares que la la venden todavía y vale alrededor de 60 dólares pero le voy alrededor de un 6 de calificación seguimos avanzando pues porque no quiero que el vídeo se extienda mucho tenemos la red total y es un vídeo comparando ésta con el del en pro yo creo que son las rivales y esta pues es la rival de la tío liner inalámbrica de andy's así que me gusta esta máquina que tiene fuerza me gusta igual que tiene la cuchilla tibuay el encendido es a los lados y si ustedes se fijan al igual que la de teller tiene esta hendidura que permite trabajar bien entonces en performance en un rendimiento te da lo mismo que la de teller de cable y esta de teller inalámbrica la batería es de níquel no es de litio como la la wall de teller la de teller y la mac y la carga le dura 60 minutos es mucho más asequible cuesta alrededor de 70 dólares tiene fuerza no me gusta que no tiene un bombillo que te dice el encendido cuando ya está cargando entonces eso no me gusta de la máquina vale alrededor de 70 dólares buena elección buena máquina fue mi preferida por algunos meses así que es bueno yo le doy un alrededor de un 8 no me gusta pues que no tenga la luz y eso pues es pues como lo que me desilusiona esta máquina pero igual el rendidor es un poquito ruidosa si la comparamos digamos como a establecer la comparación de ruido y acá está la de teller se siente es más silenciosa y bueno si la comparamos ahora la es nada con la de teller si te te importa que no hagas ruido esta la marca es un poquito más silencio es la más silenciosa de todos y eso sí que la red ética es buena y ahora vamos con la más especial de todas con la que hablé en el vídeo pasado leite usted ya saben la pones en la estación de carga se ilumina la carga el bombillo azul me encanta eso trabaja con la cuchilla de igual fue reformada porque el anterior con el envío pasado no pegó mucho es más larga 100 minutos de carga me encanta el diseño me encanta cómo trabaja me encanta el botón de encendido se me hace que es una patillera muy elegante es un poco costosa yo diría que es la mejor patillera de wall en la actualidad y como le dije en el anterior vídeo se trae entre las top 5 patilleras de la actualidad si tú puedes cómprala es costosa vale 150 dólares quizás es lo malo de esta patillera pues que no es tan asequible como las otras vale el doble que la que la retratica y más del doble que la giro pues porque la giro vale alrededor de 60 dólares está de 150 y el doble que la de tener convencional pero si puedes y quieres elegir la excepción se ve muy linda se ve muy elegante la estación así que la recomiendo hasta lo de un 9.5 no le doy 10 porque creo que debería ser más barata especialmente para mi gente allá en latinoamérica y bueno eso es todo quiero que me comentes tienes algunas patilleras compartes mi opinión que tengo respecto a ellas déjamelo saber aquí en los comentarios y por supuesto esperemos vídeos de acá de esta sección esta serie que tenemos comparando yo creo que voy a tener la comparación muy pronto con la teoliner inalámbrica de antes y por qué no la esqueleto de baby's pro yo creo que son las dos tres patilleras del momento así que espero muy pronto mi gente dios los bendiga manito arriba compartan y nos vemos en un próximo vídeo chao